¡Hola! ¿Qué tal es ahí, compañero? ¡Oh, lichén! Tenía mucho tiempo que no hacía esto con la cadera. ¡Vale, compañero! Pues hoy estoy notando algo extraño, pero realmente no es la cama, güey. Se oye decir a Noni y a su madre. Le dibujó una carita a la cama. ¡Diabros! Seguramente algo está pasando mal. Algo está sucediendo acá y no sé qué diablos es lo que está pasando. ¡Pero! ¡Espero un momento! Noni no está en la casa. ¿Quién fue? Lo voy a decir a mi madre. ¡Madre! ¿Qué diablos está pasando en mi casa que ahora todo lo veo diferente? Bueno, nada más la cama tiene como una carita. ¡Ay, hijo! Es que las cosas... Mira, yo no sé si estoy soñando o yo no sé si tengo una pesadilla, pero siento que las cosas se están moviendo. ¡La puerta! ¡La puerta se fue! ¡Se manchó! ¡Se fue a la verga! ¡Y necesito una nueva puerta! ¡Mamá, no te preocupes! ¡Que te voy a hacer una nueva puerta ahora mismo! ¿Ok? ¡Ay, gracias, hijo! ¡Tranquilo, madre! Ok, vamos a prepararle una mesa de crafting. Por cierto, yo tenía una mesa de crafteo allá. No, no voy a crear una mesa de crafteo. Simplemente voy a hacer esto por acá. Y ahora vamos a craftear en la mesa de crafteo que tengo en mi casa. Obviamente. Porque no voy a gastar materiales. ¡What the fuck! Creo que habló, güey. Se está moviendo. Diablo, si mi mesa de crafteo está como más alta, güey. ¡Puta madre! ¡Esto no es una mesa de crafteo! ¡Hija de perra! ¡Holy shit! ¡La mesa de crafteo revivió! ¡Sálvense quien pueda! ¡No! ¡Eso era mentira! ¡La mesa de crafteo! ¡Ay, yo, la puta madre! ¡Ay, no! ¡Es una mesa de crafteo escondida! ¡Mamá, ayúdame! ¡No, yo por ahí no paso! ¡Oh, no, sí! Pues, esta mesa de crafteo no debe tener mucha vida. Porque yo fui el que la creé. ¡Soy tu creador, pendeja! ¡Oh, solamente quería craftear una puerta para mi madre! ¡Por favor! ¡Crafteame una puerta! ¡Please! ¡My name is! ¡Espera, espera, espera! ¡Ya te lanzo! ¡Ya te lanzo la madera! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Crafteame la mesa de puerta, porfa! ¡Crafteame la puto! ¡Oh, me la crafteo, güey! ¡Holy shit! ¡Vamos por la puerta! ¡Al parecer tiene superpoder y él no lo sabe! ¿Sabes qué? Ya me tienes hasta los huevos. Ya estás listo, vas a morir. Si tan solo hablaras, te explicaras. Pero, ¿sabes algo? No hay una explicación para esto. ¡Eres un traicionero! ¿Acaso las cosas se cansaron de vivir en mi casa? Ustedes son objetos, solamente eso, no son humanos. Mierda, sí es cierto. ¿Cómo se convirtieron? ¿Quién fue el responsable? Tiene mucha vida, güey. Vamos a darle entonces bien duro contra el muro. Ahí está. La madera se mata con el hacha. Siempre usen el hacha a la madera, papu. ¡Para matarla es mucho más fácil! Ok, vamos a ver. Ahora ya tengo la puertica por acá. Mami, mami, mira. Mira lo que crafteé una puerta de madera. Pa, 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 pa. La puedes abrir, la puedes cerrar. Pero cuando la cierre, procura de que tú no estés adentro. A menos que tengas una llave para salir, para entrar, mamá. Dime, dime cómo estás. ¡Ya! Está bien. Muchísimas gracias, hijo. ¡Ay, ya! Ya dices a tu padre que venga a comer. Vale. Está bien, madre. A ver. Espero que mi padre esté ahí. No me digas que... ¡Eh! Hola, hijo. Ay, últimamente están pasando cosas extrañas. El diamante no lo consigo. ¿Sabes dónde estás? ¿Qué diamante, papá? Si nosotros no tenemos diamante, somos pobres. Yo tenía dos diamantes, hijo. Dos bloques de diamante. No está. Se fue. Se marchó. Maldición. Bueno. Dice, mamá, que vayas a comer, ¿ok? Vale, hijo. Está bien. Bendición. Dios te bendiga, hijo. Ok. Ahora nosotros vamos a arreglar unos asuntos porque el horno cree que yo soy huevo. Él cree que yo soy huevo. Yo sé que tú también tienes vida, culero. Esquiroso, hijo de perra. ¡Holy shit! El horno se mata con el pico. A ver, ¿dónde está el pico? Ahí está. Cada cosa se tiene que matar con su respectivo herramienta. Mierda, me está rompiendo el almadura y me va a partir la madre. Pero no se lo voy a permitir. Con daños críticos, siempre con daños críticos, siempre más es mejor que menos. ¿Si me explico? ¿Si me explico o te lo escribo? Esto, yo creo que yo estoy soñando. Porque ¿cómo es posible que las cosas revivan? Esto es ilógico. Esto no tiene una explicación. A menos que un hijo de su madre científico... No, es que eso no puede pasar aquí. Seguramente estoy soñando y seguramente seré el héroe de mis sueños. Y si no estoy soñando, me estoy volviendo loco. No sé qué mierda está pasando. Bueno, si han pasado cosas tan extrañas... Esto no es nada para todo lo que yo he pasado. Así que voy a superarlo una vez más. Pícate. Ya está. Listo, picado. Ahora no me digas tú... ¿Qué? Maldición, los cofres están separados. Deme mis cosas. ¡Diablos! ¡Maldición! ¡Se movieron! ¡Culeros hijos de perra! ¡Son chiquiticos, güey! ¡Me quieren robar la casa! ¡Oh, güey! Solamente falta que la tierra se convierta en unos nubes y me coman el tercero. Pero claro que no. Claro que no solamente son los objetos. Acá, putos cofres de mierda. Nunca sirvieron para nada. Nunca me guardaron las cosas con mayor seguridad. Los voy a matar. Y van a ver... El cofre se pica con el hacha. Siempre. Porque es madera. El hacha pica la madera. Y ven acá... Hijos de... Hijos de papi. ¿Pero quién es su papi? No lo sabemos. ¡Su papi soy yo, pendejo! ¡Fue el que los cree! ¡Me tratan como si fuera quien! ¿Ah, el villano aquí? Los voy a matar. Los voy a matar. Y van a ver que se van a arrepentir a ver... A verlos creados. A ver, me has traicionado. Ahí está. Uno por uno. Ahí está. Toma para ti. Toma uno para ti. Toma uno para ti. Y no creas que me van a matar. Porque nada más me tienen arrinconado. No, 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 no. No, no, no. Ven acá. Aprende la lección tú y tu hermanito. Que están bien pequeñitos. Como para... Diablos, me van a matar. Maldición, tres corazones. Diablos, son más poderosos de los que creí. A ver. Ahí está. Con daños críticos. Ahí está. Daños críticos. Diablos, es que los fallos. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, perfecto. A ver. Maldición. Pero es que es un pequeñito, pero no falla. No falla ni un golpe. Yo, todo aquí. Retrasado mental que ni siquiera puedo pegarle. Maldición, maldición. Al momento de que mueran ya, culeros. Culeros, culeros. Daños críticos. Muerto. A este le de que da poquito, güey. Vamos, listo. Nadie, ni siquiera unos putos objetos de mierda me van a poder matar. Sabía yo, hija de su madre, cama pendeja. Siente, estaba acostándome arriba de tú. Y no sé si tienes un pito, eres varón. Y tú me estás haciendo cositas. Ahora sí mereces morir. Seguramente estoy embarazado por tu culpa. No, ni que fuera mujer. Así que vas a morir. Vas a morir. Vas a morir por abuso familiar. No, güey. No, güey. No puedo. No puedo acabar. Voy a quedarme sin nada. Antes de que buscar los objetos de nuevo. Ustedes no son dignos de llamarlos. Mi casa. Ustedes no son mi casa. Mi casa. Es mi familia. No ustedes. Pendejo. Listo. No, güey. Quédense mis objetos. Pero lo importante es que estamos con vida. Y si estamos con vida, estamos vivos. Estamos vivos para contarlo. Así que ya es de noche. Y simplemente para mañana buscaré materiales. Y ya está. Buscaré materiales para crear mi casa. Es que ni siquiera ya puedo dormir. Tendré que dormir en el suelo. Está lloviendo. Está lloviendo. A lo mejor me voy a quedar aquí donde mi mamá. Mamá. ¿Me puedo quedar aquí? Ay, por supuesto, hijo. Quédate aquí. Vale, está bien. Pero ¿por dónde vas? Aquí. Voy a quedarme aquí. Oh, ya es de día, güey. Hoy comienza un nuevo día para crear mi nueva casa. Ay, hijo. Bendición, madre. Si Dios te bendiga. ¿Por qué vas a quedarme en una nueva casa? Es que mis cosas se revivieron. O sea, tenía razón, mamá. Hay algunas cosas que se movían y tenían vida. Pero ya acabé con todas ellas. Pero me quedé sin nada. Solamente los bloques. Ay, ¿estás seguro, hijo? Si quieres te consigo una cita para el psicólogo. Mamá, no estoy loco. Tú misma me dijiste que había cosas que se movían. Ay, sí. Pero luego vi a su padre. Mejor me voy. Ay, no. Las cosas no funcionan como tú crees que van a funcionar en esta vida. Por cierto, el sótano, güey. Se me olvidó revisar el... ¡Mierda! ¡Holy shit! El sótano recobró vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!